Cómo ver un alto Corriendo a ninguna parte Sin posibilidad de escapar Sabe que lo siguen de cerca El piano ha cambiado Amor has puesto arriba Lo que falta en tu voz Me suena a huesos rotos En el cielo hay luna nueva Salto de longitud Tu campeón Entre el paseo De creer De creer Me suena a huesos rotos Me suena a huesos rotos Me suena a huesos rotos Quedaran los restos de las ciudades Que habitamos La ciudades de tú y yo Ahoritamos De creer 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 De creer